Música Manico sempre pago Chile lo que n'aprena chile lieno Numeru niriakola ndekola Dime que lo n'yopo apayi Na kino onere kalia Kino lefotu za gazo Salatima batani Na malakami kikali Hali nepani Banoko nakato Obari ya ni maldi sauzo Teo onkiwelea Muinaki sepa Sera kiketra kiela Okalamane na shiri pwela Kadumatu rumu Evalorakivahaka Muinaki tekela Okalamane na shiri pwela Kadumatu Evalorakivahaka Kukone petishi Kera kawipa tinkina Naratitzea Tunapae sotea ho Ekoho matao Anwapo vedara takina Kuna kaleto mutu Yari avavo todatia Kavona kosongke Hitu nako ganyaria Kisaida pra mi convencer Eko nginye Kijotea Okibanga Shabuntea Sera kiketra 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 Okalamane na shiri pwela Kadumatu rumu Evalorakivahaka 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 Empele kiketra 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 Minabyo kiketra kiketra Mi hermano V.J. Celia da Westin ¿Puáres ma interdene, man? ¡Gracias!